Te amo mucho, te amo mucho, mi amor, yo contigo siento cosas que no habías sentido antes Siento una vida completamente diferente, creo que los dos podemos volar y llegar a triunfar Dame la oportunidad de caminar otros pasos más y si no es que todo el camino Quiero más de esa alegría que me das Quiero besos que me sepan a tu amor Y una ternura angelical Y es que entre más pasan los días, quiero ser tu compañía Y entregarte una sonrisa que te haga suspirar Y si sientes que no puedes continuar Ya tú sabes que a tu lado me tendrás Es tan extraño Como se han dado las cosas entre tú y yo Pero sabes que así es mejor Lo que me has dado es completamente diferente a lo que he recibido en esto del amor Quiero darte más de mil alegrías Y como dice la canción Cantarte más de mil canciones todos los días Oh no, 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 sonrisa que te haga suspirar. Y si sientes que no puedes continuar, ya tú sabes que a tu lado me tendrás. Y es que entre más pasan los días, quiero ser tu compañía. Y entregarte una sonrisa que te haga suspirar. Y si sientes que no puedes continuar, ya tú sabes que a tu lado me tendrás.